Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video Espero que tengan un bonito miércoles Hoy día ya estamos miércoles 17 de noviembre Y bueno, les he preparado un video Lo he terminado, así que estoy feliz por eso Este es un video que van a ver un poquito entre mi día de ayer Antes de ayer, el día lunes y martes para serles más exactos Ya que hoy día no he hecho ningún vlog Pero el día lunes y martes, ayer, sí les hice varios videos En este video van a ver que fui a visitar a mi amiga Banu A su joyería Pueden pasar por ahí por Instagram para ver todo lo que ella tiene De verdad tiene hermosas cosas Y pues el día martes, no saben Hicimos una rica pizza casera en casa Este, normalmente yo hago esta pizza de vez en cuando Entonces dije, bueno, creo que Belalucía está en la edad Donde le puedo enseñar a preparar algunas cositas Obviamente no va a cocinar como nosotros Pero quiero integrarla Quiero que sepa lo que es la cocina Desde muy chiquita para que ayude Para que tenga la noción de qué es cocinar Este, entonces hoy en este video van a ver Cómo Belalucía aprende a hacer una pizza a mano Ella solita conmigo ayudándola Ahí van a ver el resultado de cómo nos ha quedado nuestra pizza Estaba bien rica, de verdad Espero que la intenten en casa Y bueno, nada más preciosas Así que he editado este video con mucho amor y con mucho cariño Espero que les guste Amigos, buenos días Oigan, hoy día estamos martes Y quiero que vean, me he maquillado un poquito Ahí está Un poquito nada más Les voy a mostrar esta chompa o este suéter No sé cómo le dicen, esperense Recién me lo he puesto, amigos Porque ya lo tenía desde el año pasado Hay de verdad ropa que tengo que no me pongo No sé por qué La verdad Y pues bueno Este es uno de ellos Un rato Belalucía está ahí Están yendo temprano Así que por eso les puedo mostrar Vean, el suéter es así Tiene un ojo por acá Es como un rostro de una mujer Y por acá es así también Me gustan los colores porque son pasteles Y pues les había dicho que los colores pasteles me encantan Así que pues así, amigos ¿Qué tal? Les gusta y lo combiné con este pantalón rosa Vean si está ahí Veanla Ella también está lista para ir al cole Y pues bueno, amigos Ahora sí nos vamos Me voy a abrigar Porque está haciendo frío afuera Vean, está nublado Amigos, les quería hablar bien bonito yo Y no saben, acabo de ver un gatito muerto Ay, qué horrible Es pequeñito Obviamente no les voy a mostrar, amigos Que sería muy insensible de mi parte Tú no lo has visto, mi amor Así que camina La decía no lo ha visto Solo yo lo he visto Es un gatito de color Bueno, era un gatito de color Amarillo, dorado Y amigos Ahí está la otra vecina Ya lo vio Mientras ayudo a ver a Lucía con su scooter Les voy a contar Este, no sé qué ha podido pasar Pero su Estaba de cuatro patas abierto O sea, de barriga Me refiero Y lleno de sangre en su barriguita Y me imagino que otros gatos Se los han debido comer Porque aquí los gatos son No perdonan, amigos Los gatos se comen entre ellos Este Y bueno Seguro alguien lo va a recoger Y estoy ya yendo rápido Porque me decía No se apura en este scooter Amigos Vean un caballo Ahí de un señor Que está trabajando Que es coleccionista De De basura De desechos Y tiene con caballo ¡Vean! ¡Ah! Le mira Se ha quedado como cinco No cinco minutos Como tres minutos mirándolo Y le digo Es un caballo Y bueno Ahora ya estamos cerca Al colegio, amigos Después del episodio Del gatito Que ya no quiero recordarlo ¡Qué pena! De verdad Seguro ya estaba enfermito Amigos Ya dejé a Bela Lucía Ojalá me escuche Estoy ahorita Por cruzar la pista Voy a parar acá Para hablarles Les cuento Que voy a ir a visitar A mi amiga Banu ¿Se acuerdan? Que ella es la que vende joyitas Dios mío Hace tiempo Que no voy a verla Como cinco meses Más o menos Desde que mi mamá Estuvo acá Fue la última vez Que fuimos Y mi mamá Se compró varias joyitas Para llevarse De regalo Para mi tía Y así Entonces Desde esa vez No voy a visitarla Amigos Y justo me ha escrito La anterior semana Y me dijo Sofi Te extraño Cuando viene Y le dije Ay Dios mío Soy una sobrada Voy a ir la próxima semana Porque se me olvidó Así por completo Amigos Y eso que siempre Las sigo en su página De Instagram Siempre le pongo like Siempre veo Las joyitas nuevas Que le están llegando Y son hermosas Entonces Ahorita Como ya La dejé a Bela Lucía Y tengo el almuerzo listo Porque anoche Hice una cena Hice Tallarines con salsa Boloñesa Pense Voy a cruzar acá Bueno amigos Les decía Que ya tenía La comida lista Entonces Pues voy a ir Este par de horas Que tengo libre Para hablar con ella Para tomarme un cafecito Ahí Para ver Que algo nuevo Le ha llegado Ahí les voy chismeando Les voy a mostrar En video Tal vez Si ustedes quieren Alguna joyita Así Me escriben nomás Por mi Instagram Que es más fácil Y pues Yo le paso La voz a Banu Para que ella Les diga Cómo va a ser Del envío Y todo eso Así que ahorita Voy a entrar Al mall Vean por acá es Y me tengo que poner La mascarilla Amigos A estas horas De la mañana Son las 10 De la mañana Ay yo no sé Si Banu Está a esta hora Tan temprano Normalmente Acá las tiendas Abren 10 Entre 10 A 11 De la mañana Si amigos Abren tarde Aunque no lo crean Y pues no sé Si Banu Ya llegó O recién va a llegar Vamos a ir A sorprenderla Porque no le he dicho Que voy a venir Que día O sea no le he dicho Que día voy a venir Solo le dije La próxima semana Si o si Te voy a visitar Entonces Vean Todavía no han hecho No han sacado Los adornos navideños Pero en las noches Ya prenden Unas lucecitas Que se ve bien bonito Entonces ¿Saben qué? ¿Por dónde voy a ir? Voy a ir por acá Porque Este Donde Ella Tiene su tienda Es por este lado Para no meterme Por ahí dentro Mejor les llevo por acá Vean En invierno Aquí en las sillas Les ponen unas mantitas Para que se calienten Mientras están comiendo O tomando algo Vean Y pues bueno amigos Yo siempre tomo Un cafecito Por acá está Ustedes ya conocen Esta parte Pero les estoy llevando Por acá yo siempre Tomo café En Gloria Jeans Está vacío Está vacío Porque es temprano Después de una hora Va a estar un poco Más lleno Aquí es donde Nos encanta la comida A mi esposo Y a mí En Midpoint También tienen Las mantitas Para abrigarse De hecho Ahí tiene un amigo ¿Se acuerdan? El amigo de mi esposo Que siempre saluda En los videos Bueno amigos Voy a subir Donde Banu Que es allá En el segundo piso Y les voy mostrando Amigos No les digo Banu No estaba Muy temprano Recién recordé Que pues Sí De verdad Que era temprano Entonces Me dicen Que media hora Va a volver Voy a ir abajo A tomarme un café Amigos Necesito un café Con sus vicios Les voy a escuchar Yo Me voy a sin café Literal No puedo estar Un día sin café Y necesito un café Ahorita Porque si no Me voy a dormir En lo que estoy hablando Me voy a dormir Amigos Estoy donde mi amiga Banu Vean Ya estoy viniendo Acá a ver las joyitas Por acá les voy a mostrar Un poquito Este Les voy a hacer un resumen En la casa Que me he llevado Voy a ver Voy a conversar Con ella No quiere salir Porque no tiene maquillaje Peleche Que está bien bonita Que no se preocupe Vean por acá Sí les hago un repasito De lejitos Nada más Para que vean Un poquito De las joyitas Que ella vende Igual por su cuenta De Instagram Pueden ver Detalle a detalle Cada joya Que ella tiene Igual le pueden enviar Un mensaje Le pueden preguntar Cuánto cuesta Y todo eso Vean que hermoso Bueno amigos Ahora sí los dejo Me voy a ir a hablar Con mi amiga Banu Ya les voy mostrando Amigos ¿Cómo están? Koshma A ver va Ebe el bebé Amigos ¿Qué les digo? Estaba por grabarles Pero vine solo al parque Vean si está ahí Vean No sé si la ven Le está tapando El tubo Mientras estaba acá Me llegó un cargo Que había pedido Entonces Me lo trajo al parque El señor El amigo Le tuve que decir Por teléfono Que por favor Estaba en el parque Que no estaba en la casa Entonces Me lo trajo hasta acá Y pues bueno Voy a ir ahí A abrir A ver si me ha llegado bien Esto ya les voy a mostrar En los vlogs Más navideños Así que pues Ahorita no Pero pues ya les adelanto Aquí está Bela Lucía ¿Vamos mi amor? Amigos Buenas noches Les cuento que voy a hacer Una pizza con Bela Lucía He comprado el pan de Baslamá Para cortarlo en dos Tengo este Este Chorizo Que es de cerdo Que me lo traje de España Y miren Ya lo piqué por acá Está delicioso Ya lo probé Luego tengo Jamón Que también es de cerdo Que me lo traje de España Por acá tengo ya Los champiñones Por acá está La salsa de tomate Licuada Con ajo Así hago yo Entonces Bela Lucía Es la primera vez Que va a hacer una pizza ¿Estás feliz mi amor? Sí Estás emocionada ¿Verdad? Porque vamos a hacer una pizza Las dos Bueno amigos Vamos a ver Cómo hace Bela Lucía Su pizza Yo le voy a enseñar Por acá Hola Diles Bela Hola No se la vi Ahí está Ahí está Bela Lucía Pero bueno Lo que quiero enfocar Lo que quiero enfocar Amigos En sí No es la carita de Bela Sino Las pizzas Cómo vamos a preparar Entonces Como ustedes ven ¡Baba! 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 Acá ya Ayer Babá Babá Ya se olvidó De la pizza Amigos Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por verme ¡Bela Gail! Vamos a hacer pizza Ay amigos Ya viene Aquí está Ven Ya Ahora sí amigos Vamos a empezar En una licuadora Tengo un tomate Partido en cuatro Y le he puesto Tres dientes de ajo Y una pizca de sal Eso sí es al gusto Si a ustedes les gusta Un poquito más al lado Pues le aumentan Van probando Ahora Bueno A mí con un tomate Suficiente Para tres Vean El pan del baslamá El pan del baslamá Lo he partido en dos Y es acá Ya está en la bandeja Con el papel aluminio No tengo papel Papel de horno Se me ha acabado Ya ha pedido Y bueno Ahora sí vamos a seguir Tienes las mangas abajo Ya te las había subido Y otra vez te las bajó Ya Ya Ahí nada más Entonces Vean Mira lo que va a hacer mamá Mamá va a agarrar tomate Y vamos a poner acá Wow Así vamos a esparcirlo Toma 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 Vela Esparce Esparce Toma Ahí está Esparce el tomate Esparce Toma esparce Vela Lucía Así Así Muy bien Mi amor Ve Así está prendiendo Y esta parte de acá No se ve Ahora sí Y ya Y para amigos No sabía dónde poner el teléfono Y estoy ahí con el trípode Ojalá lo puedan ver igual Vean lo que está haciendo Muy bien Ahora esparce más por este lado Vean Qué lindo mi amor Wow Hola Dile Hola Espera Vamos a traer acá a tu pizza Ve más acá Listo Ahora sí Ahora sí te van a ver los amigos Mamá Estamos haciendo pizza Dile a mamá Mamá Dile a mamá Dile a mamá Dile a mamá Estamos haciendo pizza I make video for channel Muy bien Hola Dile Por acá Hola Bueno Vela Ya Te has pasado mi amor Mira Vamos a poner queso Así mira Así Así Queso Entonces toma Agarra la mano Tu mano Ya le lavé la mano Muy bien Sacamos la cucharita Ponle harto queso mi amor Ponle mucho mucho queso Mamá Ve el queso Esto para que saques el queso Bravo Wow Vela Hola Dile a los amigos Hola Ya Saca un poco más Saca un poco más No Ya Ya Está mucho Ya está bien Bueno Esa es la pizza De verdad Creo que va a salir la más rica de todas Porque la más está delgadita Bueno amigos Saben que Lo malo de hacer la pizza en este pan del Baslamá Que le dicen Es que La salsa de tomate Como ven En el de verdad Es intacto Porque pues es el pan De tacos que se hace ¿No? Pero En el mío Vean por acá Se ha hundido un poco Porque la masa está fresca Es masa fresca Al final todo se Todo se mezcla en la barriga Bueno sigamos Sigamos con esto Ya termino de sacar Por acá Esto de acá Para ponerle Alrededor Ay Salud mi amor Gracias Toma tu agua Que está ahí Agarra tu agua Y toma por favor Agarra despacio Agarra despacio Bueno amigos Ahora sí Ya está limpio Ya está limpia mi licuadora Después lo voy a lavar Voy a poner ahí Mi pizza no tiene mucho queso Así que le vamos a poner Por acá De hecho que me falta Arrayar más ¿Quieres más? Ajá Ya Tienes que poner a los alrededores Le has puesto una sola Le he puesto queso En una sola parte Toma Agarra esto Y pon acá Acá mira que está vacío Acá Muy bien Agarra este acá Y pon a este lado Que también está vacío Ahí Aquí Aquí Muy bien Ajá Ya Ahora se esparce ¿Verdad? Ya Ya Ahora que vamos a poner Vela Siguiente Champiñones Wow Agarra un puño Como la mamá Y empieza a poner así Muy bien Más Agarra más Agarra más Porque piqué hartos Acá hay amigos ¿Cuántos champiñones? Serán ocho Más o menos Son medianos No son grandes Los grandes Los dejo para cocinar En la semana Otra cosa Igual no me puedo devorar Porque los champiñones Se Maduran Maduran rápido Ponga alrededor Mi amor Así mira Listo Qué rico Va a salir la pizza De vela A ver Ahora ¿Qué vamos a poner Mi amor? Te ayudo a tus manos Mejor sacamos esto ¿Ya? Ahora ¿Qué vamos a poner Vela? Vamos a poner Jamón Jamón Agarra jamón Y esparce por ahí Amigos Ustedes pueden ponerle Pimientos rojos No tenía O aceitunas O aceitunas Lo que ustedes quieran Eso ya es opcional Yo le estoy poniendo Bastante jamón Ya, ya Mucho le estás poniendo Por ahí Este Estoy haciendo Tres pizzas Bueno Este va a ser de Velocity Que al final Tienes que esparcir Mi amor Por acá Mira Tienes que poner En todos los lugares Ya está Ahora Pondremos El cerdo Que es este de acá El chorizo De cerdo Y al final Ella Pongo Ella quiere poner Primero Este Al final Le pondré Más queso Más Y quiero ponerle Nunca he intentado Pero hace poco Hemos hecho una pizzería En el anterior video Creo que ya lo han visto Y pedimos Una pizza Que tenía Salsa bechamel Entonces Mi amiga Nicole Que vino Desde Italia ¿Se acuerdan? Me trajo Salsa bechamel Que es esta de acá No les había mostrado Vean Ah Es ricota Es Salsa ricota Perdón No era bechamel Entonces Esta de acá La voy a poner Al final Al final Después de echarle El queso Ahora sí Voy a echarle Más queso Porque siento Que necesita Más queso A ver mi amor Ahí Está bien Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a ponerle Más queso Amigos Vean Acabo de rayar Más queso Para aumentarle A nuestra pizza A ver si quiere salir En el video Ya mi amor Ahora ponle más queso Con la mano Así Más queso Más queso A tu pizza Muy bien Tu pizza Sí que necesita Queso Mucho queso Ya No tanto Mira esto Que lo puedes Expander Así Ya está Bravo Vela Ahora el mío Ya Vamos a ponerle Acá Si no la pizza Va a estar Pum Y Esas No me muevas Mi amor Que se cae Todo eso Ay miren No les estoy enfocando Pero estoy poniendo Acá también ¿Quieres poner más queso? Yo Ya pues Agar Pero ya vas Mirando la cámara Ay Vela Te pasas Oye A ver Espérate Wow Vuelve A pitas Mami Pitas Espera 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 No, no, no Creo que me pasé Acá de queso Un reloj ¿Te cansaste? Estás parada Hijita Amigos Voy a echarle Esta salsa De ricota Pero No estoy segura Si Al momento De llevarlo Al horno O Cuando ya saque Del horno O sea No sé No dice una instrucción Y si hay instrucción Todo está en italiano Yo no parlo italiano Amigos Este Bueno Normalmente Se come con Con pasta O sea Ahora sí saben No voy a meter A este horno Listo Ahora sí están listas Las pizzas Amigos Me olvidé del orégano Tuve que regresar Del horno A ver La mano Y ahora pon Despacio Despacio Muy bien Así A ver ¿Huele tu mano? Ah Huele Bueno amigos Ahora vamos a dejar Las pizzas Por En 200 grados Más o menos 15 minutos Que va a ser Rápido en sí Lo que se va a hacer Porque son pequeñitas Bueno Me decía Miren Me he hecho desorden En la sala Así que vamos a esperar De ahí les voy mostrando El resultado Amigos Vean Ya sacamos Nuestra pizza Por acá les voy a mostrar Cómo quedó Estas son las que he hecho Con la masa Del pan El pan Baslamá Y vean Esta es la otra mitad Entonces acá le quiero echar Un poquito de salsa De ricota Y por acá Está la pizza De Buena Lucía Pero me la voy a comer yo Porque tiene la masa Súper delgadita Vean Salió como una galletita Así que esta Pues va a ser para mí Entonces amigos Espero que les haya gustado Inténtenlo en casa Me avisan Yo voy a ponerle Un poquito de esto A ver qué tal sale Bueno amigos Muchas gracias Si han llegado A esta parte del video Por favor No olvides de suscribirte Si todavía no estás suscrito De darle like a mi video Déjame en tu comentario Qué te ha parecido este video Y ya nos vemos En nuestro siguiente video No olvides de suscribirte